El ministro de Exteriores, Álvarez, ha comparecido en la SER a dar una entrevista donde ha sido criticado bastante por parte de varias fuerzas políticas por mostrarse tibio hasta incluso equidistante entre el gobierno, o mejor dicho, la dictadura de Nicolás Maduro, o incluso equidistante entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición a la hora de decretar y posicionarse sobre quién es que ha ganado las elecciones y quién es el legitimado para gobernar. Posición a lo Lula da Silva, que deja en territorio de nadie al ministro de Exteriores y, por tanto, al gobierno de España, porque el ministro de Exteriores representa los intereses del gobierno de España, y que además delata cierta complicidad con José Luis Rodríguez Zapatero, señal que demuestra que realmente el gobierno no tiene una posición clara hacia lo que es la condena de una dictadura, una dictadura además tan terrorífica como la de Nicolás Maduro, que está llegando incluso a secuestrar a niños, a hijos de familias, con el fin de extorsionar a los padres y mantenerlos callados. Terrible, terrorífico lo que está ocurriendo, pero ojo, toda esta actitud en el fondo, en el fondo, delata al gobierno de Pedro Sánchez como cómplice de Nicolás Maduro y del régimen dictatorial de Nicolás Maduro por un detalle, un detalle psicológico, un detalle cognitivo, un detalle de razonamiento que delata al mismo ministro Álvarez. ¿Y cuál es ese detalle? Mira, te lo voy a detallar todo en este vídeo, pero te lanzo de partida la pregunta para que inices a razonar al respecto. ¿Cómo se llama esa figura lingüística o ese mecanismo de razonamiento a través del cual una persona afirma que algo es correcto desde el punto de vista lógico? Es decir, formula un enunciado correcto desde el punto de vista lógico, pero que en el fondo, desde el punto de vista práctico, es imposible de verificar, es imposible de ejecutar y llevar la práctica, y por tanto, le desmiente. O, ¿cómo calificarías tú una persona que, ante dos posiciones diferentes, se posiciona con una de manera explícita, aunque ese posicionamiento y la manera a través de la cual se posiciona, en el fondo, le mantiene aliado de la otra? ¿Cómo se llaman estas figuras lingüísticas, estos posicionamientos? Ah, por cierto, y mientras va la intro, escríbeme cómo crees que se llame esa figura lingüística y ese rol. Escríbemelo en los comentarios porque veremos si después has acertado. Venga, vamos con el vídeo. Así es, vamos a ver tres recortes de la intervención de José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores. Vamos comentándolo y después te hablaré del mecanismo cognitivo que aplica en José Manuel Álvarez y que, básicamente, le delata y también te diré cómo se llama. Vamos a escucharle primero. El gobierno de España tiene una posición muy clara desde el mismo 29 de julio y es que nosotros no vamos a reconocer ningún resultado electoral si no se exhiben las actas de todas las mesas y pueden ser verificadas por la oposición y por los organismos independientes para ello. Fíjate, te paro ya aquí porque hay un elemento. Si no se exponen todas las actas de todas las mesas, ojo con este, todas las actas de todas las mesas, porque ahí está el error conceptual y está el mecanismo de manipulación que delata Álvarez. Nosotros no reconocemos al ganador mientras no se muestran todas las actas de todas las mesas. Fíjate que aquí Álvarez muestra un rigor que para todos aquellos que defienden a la oposición, Corina Machado, Elmundo González como ganador, les hace tener un poquito de esperanza y decir, oye, el gobierno de España quiere, en el fondo, que Nicolás Maduro presente las actas, todas las actas de todas las mesas, no las actas, sino todas las actas de todas las mesas. Ahí es donde está el engaño, ¿vale? Entonces, esta frase podría hacer creer que, en el fondo, el gobierno de Pedro Sánchez y José Manuel Álvarez están en el lado correcto de la historia. Pero no es así, porque todas las actas y todas las mesas esconde una trampa lógica importante que te hace creer que este razonamiento, desde el punto de vista lógico, es bueno, es válido, pero desde el punto de vista práctico es inviable. Vamos a seguir escuchándole. Es lo que dicta la legislación venezolana y es cómo funcionan todas las democracias del mundo. Hemos hecho una declaración a 27 este fin de semana al respecto, impulsada por España, la que a petición de España también se ha introducido que la Unión Europea tampoco hará ningún reconocimiento de ningún resultado electoral, si no se enseñan, si no se pueden verificar las actas de todas las mesas. Y fíjate que lo repite, las actas de todas las mesas. Y además, bringa a la Unión Europea vinculándola a que, esto sea así, firma un documento, por tanto, se muestra como defensora a la ley, ¿no? Se dice de la democracia, cuando, sin embargo, en la misma formulación de la petición, introduce un término que imposibilita, efectivamente, de que esa condición pueda verse respetada y pueda tener realmente efecto, ¿vale? Todas las mesas. Una situación muy preocupante en estos momentos es el que se mantenga la libertad de expresión, la libertad de manifestación pacífica de todos los venezolanos, muy especialmente de los líderes políticos. Yo he estado este verano en varias ocasiones en contacto tanto con María Corina Machado como con el propio Edmundo González, por supuesto también con el gobierno de Venezuela, y voy a seguir estando en contacto, lo dije a la Comisión de Estudio y al Senado, con todos ellos, porque es el papel de España. Con el gobierno de Venezuela, no habla con el régimen de Venezuela, ¿no? Bueno, porque él tiene que ser diplomático. Aquí lo admitimos, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Esa equidistancia muy a lo Lula da Silva, ¿no? ...cer puentes, crear diálogo, posibilitar una negociación. Y les trasladé esto, que por supuesto sus derechos fundamentales, el respeto de los derechos humanos de todos los venezolanos y venezolanas, pero muy especialmente de los líderes políticos, es una de las cosas por las que España está especialmente vigilante. Fíjate, ¿no? Lo mismo que ha hecho Lula da Silva, presenten las actas, ¿no? Y sobre todo respeten a la oposición, ¿no? Y favorezcamos el diálogo, ¿no? Que busquen, que encuentren una solución. Muy a lo Lula da Silva. Tienes un vídeo donde te hablo precisamente del posicionamiento de Lula da Silva, que es un posicionamiento mediocre, porque al final, por no posicionar, por quererse mantener en la equidistancia, al final lo que genera es una posición de extremo centro, es decir, de un centro aferrado a un lugar, un posicionamiento utópico que es imposible de obtener como efecto de conciliación de las partes, porque al final tiene que ganar uno, no pueden gobernar los dos, ¿eh? Por tanto, mantenerte en ese centro, en ese estoy, hablo, pero no me pronuncio, ¿no? O me pronuncio, pero no me posiciono. En fin, algo muy, muy, muy ambiguo que además se vende como una herramienta para favorecer el diálogo, un diálogo que está roto porque hay una parte que está reprimiendo a la otra. ¿Dónde está el diálogo? Busquen el diálogo, hablen, negocien, lleguen a acuerdo, como decía Petro, pero si no se puede, si te acercas a uno, te encarcela a la otra parte, ¿no? ¿Cómo lo puedes conseguir? Bien, y hasta aquí tenemos el vídeo. Tengo más recortes, pero los abordaré en otros vídeos sobre el caso. La verdad que la entrevista de Álvarez ha dado para generar reflexiones a distintos niveles, pero vamos a ir a esa estrategia, ese recurso lingüístico. ¿Cómo se llama? Me lo has escrito en los comentarios porque lo querré leer para ver si has acertado. Pero ahora vamos a ver precisamente, vamos a hablar de esa figura, de cómo se llama ese posicionamiento, ese recurso lingüístico, mejor dicho, de razonamiento a través del cual una persona formula una afirmación que desde el punto de vista lógico es válida, pero que a la práctica es imposible de ejecutar y que por tanto inhabilita su discurso y le desacredita o le lata en su intención de querer mantenerse en una posición que realmente es imposible, es inviable. Te estás quedando, sí, en el mejor lugar, en algo utópico, muy bonito, pero en el fondo lo que estás demostrando es que no quieres decir nada y si no quieres decir nada es porque tienes algo que ocultar. Este mecanismo es un mecanismo de razonamiento que se llama sofisma. Te voy a leer en qué consiste. Un sofisma es un razonamiento que parece lógico y verdadero, pero que en realidad es encañoso o falaz. En este caso, en este caso, Álvarez, ¿qué está haciendo? Básicamente. Está diciendo que se muestren las actas, todas las actas de todas las mesas. Pero todas las actas de todas las mesas no se puede mostrar. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno de Nicolás Maduro cortó la retransmisión de las actas de las mesas y además parece ser que ha destruido parte de ellas o las tiene ocultas, ¿no? Entiendo yo que las habrá destruido, ¿no? Por tanto, si es imposible mostrar las actas, ojo, si el gobierno de Nicolás Maduro dice que han sufrido un ataque de un hacker, etcétera, 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 pero no está claro. Si es cierto que ha participado Elon Musk, pero de otra manera, pero de esto te hablaré en otro vídeo, sobre todo el sistema electoral, cómo ha funcionado, cómo se envían, a través de qué medios, etcétera. Pero aquí vamos a resolver esta cuestión, a resolver ese sofisma. Básicamente, es imposible que se muestren todas las actas porque ninguna parte tiene todas las actas, ¿no? Ni siquiera Edmundo González dispone de todas las actas debido precisamente a esa interrupción del proceso y a la destrucción posiblemente de las actas por parte del régimen de Nicolás Maduro y del hecho que el régimen de Nicolás Maduro trató de incluso alejar a los observadores de las mesas electorales y por tanto hay prácticamente un vacío de información que sólo dispone el régimen de Nicolás Maduro y que no va a mostrar. Por tanto, que Álvarez diga que sólo reconocerá al ganador en el momento en el que se presenten todas las actas es un sofisma en el sentido de que es un razonamiento muy bonito lógicamente válido que posiciona al gobierno de Pedro Sánchez a favor de lo bueno en contra de lo malo que pero en el fondo es imposible de ejecutar porque ellos mismos saben que esas actas que todas las actas no se pueden presentar y por tanto que no hay ganador y si no hay ganador ¿a quién crees que favorece esta posibilidad? Blanco y en botella y por tanto si a través de esta frase utilizando la palabra todos el ministro José Manuel Álvarez dice que sólo reconocerá al ganador si se presentan todas las actas y es consciente de que esto no puede suceder en el fondo con esta frase el gobierno de Pedro Sánchez se está mostrando a favor de el gobierno el régimen de Nicolás Maduro mientras de fachada está mostrando una cara amable en favor de lo bueno y en contra de lo malo ¿entiendes esa ambigüedad y entiendes cómo nos están tratando de engañar asumiendo una posición que en el fondo en el razonamiento parece muy loable pero que en el fondo sólo aventaja a una parte y en este caso el régimen de Nicolás Maduro puesto que en fin si no se pueden presentar todas las actas ¿qué se hace? una repetición electoral con todo lo que está pasando y con la represión que está habiendo ¿realmente va a ser posible realizar una repetición electoral ante ese sistema de opresión y represión totalitario? imposible ¿no? fíjate cómo se delata en el fondo José Manuel Álvarez en favor del régimen de Nicolás Maduro mostrándose pero de fachada como un gran diplomático como una persona que está en favor de lo bueno pero esta es mi posición este es mi punto de vista analizando precisamente cómo razonan las personas y buscando elementos que pueden formular hipótesis alternativas y luego ahí valorando hasta qué punto refutar esas hipótesis o mantenerlas desde mi punto de vista esa hipótesis de que están tratando de favorecer al gobierno de Nicolás Maduro mientras en el fondo de fachada están haciendo como que parezca que están en favor de lo bueno en contra de lo malo es una hipótesis bastante válida bastante sólida delante teniendo en cuenta todo este razonamiento tal como te lo he presentado pero me gustaría saber si tú estás de acuerdo con ello por eso te espero en los comentarios si te ha gustado este vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en próximos vídeos mua mua ¡Suscríbete! Gracias.